Pingüino Multimedia, con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras de Comercial Ainol Colegio Particular Novenos Realtad, Nobleza y Sabiduría Comercial Carmo Austral Pabrica de Ventanas Supermercado Rodríguez El más económico de la ciudad Presenta Pasión Deportiva Hola amigos míos, lunes 22 horas Ya estamos con Pasión Deportiva en el aire Aquí a través de su casa televisiva Pingüino Multimedia Y como lo hacemos ya todos los lunes Durante y entrando prácticamente ya Nuestra sexta temporada Como siempre tratando de entretenerlo De informarlo De disfrutar con el deporte Que al final lo que más deseamos Y hoy día que tanto cuesta en este tiempo de pandemia Cumplimos también un año durante la pandemia Tratando de llevar alegría a su casa De entretención De informarle también lo que estaba pasando con el deporte Y hoy día con otro tremendo invitado Como ha sido ya característico y clásico los lunes Tener a grandes invitados a nivel regional, nacional e internacional Hoy día tenemos nada más y nada menos que al presidente De la Liga de Básquetbol Nacional Don Gustavo Alegrini Don Gustavo ya lo tenemos en pantalla Muy buenas noches Lo traemos de forma virtual A Magallanes Y gracias por aceptar nuestra invitación Y usted sabe que el básquetbol Es también muy fuerte en Magallanes Así que siempre es importante Poder conversar con ustedes Con la gente que está Hoy día llevando la rienda a nivel nacional De cada uno de los deportes Y en este caso Qué mejor que con usted Que tiene ahí paralelamente al fútbol El segundo deporte que entró Con todo en tiempo de pandemia Que es el básquetbol Hola ¿Qué tal Cristian? Buenas noches a todos Gracias por la invitación Y bueno, un gusto y un placer estar con ustedes Sin duda Muchísimas gracias por invitarnos Y bueno, gracias por compartir No, gracias a nosotros Y tenemos el privilegio de poder conversar con ustedes Siendo hoy día el líder máximo de esta Liga En un tiempo, como le decimos en la pandemia Cada vez que nos tenemos que referir lamentablemente a la pandemia Ha sido complicado El 2020 golpeó fuertemente al deporte A nivel nacional lo hemos sentido mucho Y a nivel regional ni hablar Don Gustavo ¿Qué ha significado retomar? Bueno, si no me equivoco Usted como en agosto del 2020 Tomó un cierto liderazgo Como presidente de la Liga Y quizás la tarea más importante Más fuerte o más dura Este último año Tratar de alimentar De darle el curso al básquetbol Para que entrara en competencia En un momento bastante complicado Sí, realmente fue un momento muy, pero muy complicado Y sigue siendo un momento complicado Esto que nos Nos tiene a todos muy angustiados Y afligidos Que es una Una cosa que nadie Nadie hubiera estado Ni tenía idea Ni estaba entrenado para vivir esto Justamente De todas formas Fue una gran tarea Pero por suerte Y gracias a todo esto No fue una cosa que hicimos Que hizo una persona sola O que hice yo solo Detrás de esto Hay un gran esfuerzo de los clubes Gran esfuerzo de los jugadores Gran esfuerzo de los cuerpos técnicos Gran esfuerzo de los dirigentes Los árbitros Todo el mundo Puso un granito de arena Todo el directorio De la Liga Nacional de Básquetbol Y el staff Y sobre todo los hinchas Que tuvieron la paciencia Que pudieron aguantar Su Digamos Ganas de volver pronto Que tenían A ver básquetbol Y todo Bueno, todo eso contribuyó A que entre todos Pudimos poner el básquetbol de pie Como digo yo Realmente No fue fácil Y tuvo muchas marchas Y contramarchas Y la elaboración De un protocolo Que hizo una comisión De 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 la Liga Que realmente Fue impecable Y con todas las modificaciones Que se hicieron En el protocolo Y todo Bueno Con todo esto Se pudo llevar adelante Y pudimos De una vez por todas Empezar a jugar Que fue lo bueno Que empezamos a jugar La Copa Chile Y bueno Y hoy estamos En Liga Nacional Que es Para mí Le digo Es una gran satisfacción Poder haber Puesto a jugar Todo esto Y Y me siento Súper orgulloso De todo el equipo Y toda la gente Que hace La Liga Nacional No Gustavo No es fácil Tomar el liderazgo ¿Qué lo llevó A decir que sí Para tomar las riendas De la Liga En el momento Más complicado No era fácil Asumir Con su equipo De trabajo Quizás las mismas ganas Las mismas ansias El deseo El deseo De retornar Al básquetbol Como todos los deportes Sueñan En algún momento Llegar a la práctica Después de esta pandemia Sí Mire Todo esto Indudablemente Toda la ansiedad Que traíamos todos Todas las ganas Y todo Como le dije anteriormente Todo esto Ha hecho que Que bueno Que nos podamos equivocar Podamos enmendar Las equivocaciones Podamos aprender muchísimo Y podamos sobre todo Tener una experiencia Que va a ser riquísima De acá Al futuro Y que nos va Nos va a dar La posibilidad De que Yo creo que Si pasamos esto Vamos a ser A prueba de balas Creo yo Nada Nada nos va a poder detener Pero Pero vuelvo a decirle Como siempre Es el trabajo De mucha gente De mucha gente Que de repente No aparece Claro que sí Claro que sí No Gustavo El trabajo De mi equipo El arduo trabajo Que me imagino Que debe ser Ya fue Ya fue tema Armar un protocolo Ahora Llevarlo a la práctica Día a día Semana a semana El trabajo Con los equipos Para hacer los PCR Con los entrenamientos Los partidos Los viajes En bus Definitivamente En el día a día Ahí justamente Complicado O sea Definitivamente Teniendo O adoptando Todos los protocolos Para que haya El menos contagio Posible Sí Gracias a todo eso La liga Ha tenido Un porcentaje Muy bajo De contagios Han aparecido Lógicamente Como era Era de esperar Que apareciera Pero realmente Los contagios Han sido Han sido Muy bajos Y bueno Todo ha sido Consecuencia De respetar El protocolo Al máximo Los clubes Como les digo Han hecho un gran esfuerzo En hacer sus PCR Dos PCR por semana Se están haciendo En los clubes Uno creo que Casi todos Lo estamos haciendo El día lunes Y otro El día jueves Y todo eso Tiene un costo Y un costo Elevado En cuanto a Nosotros Necesitamos el resultado Lo antes posible Entonces Es realmente Un esfuerzo Un esfuerzo Muy pero muy Pero muy grande Claro que sí Don Gustavo Este fin de semana Se suspendieron las fechas Nosotros estuvimos conversando Era un poco En hacer causa común Con todo el que está viviendo El país Los altos índices Claro Claro mire Más que suspender Yo diría Se Recalendariza La fecha Ah perfecto Y Todo esto Es claro Es un poco Hacerse causa común De 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 Contribuir Con la Y ayudar A la comunidad En todo esto De reducir La La movilidad Y nosotros Entendemos Que Que bueno Desde nuestro lugar Cómo podemos aportar Y hablamos con el Ministerio del Deporte Y nos decimos Bueno Si Pueden no jugar Este fin de semana Y pueden no jugar El fin de semana que viene Sería muy bueno Para poder reducir Para poder reducir todo esto Y después Bueno Tratar de Hacer que La fase Sean partidos De localidad cercana De no hacer mucho viaje Que eso va a ayudar Bueno Con el staff Lo 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 pudimos Digamos Hacer una nueva planificación Que se mandó Al Ministerio del Deporte Para que ellos lo vieran Y ellos lo aprobaran Y estuvieran tranquilos Que hacían Lo que nosotros decíamos Y realmente Lo vieron con muchos ojos Con muy buenos ojos Y celebraron Que nosotros Hayamos tomado Ese tipo de medidas Digamos De recalendalizar Las dos fechas De estos dos fines de semana Para reducir al máximo Lo posible De la La movilidad En tanto Mientras tanto Se sigue Se siguen entrenando Los clubes siguen entrenando Pero Reducimos la movilidad De viajes Y demás cosas Hicieron una semana De mantención Si Que viene bien También Viene bien Que viene bien a todos A todos Partimos en enero ¿No es cierto? Con esta Copa Chile Que de hecho Falta que se juegue La fase final Entre los cuatro equipos ¿Eso para cuándo Podría ser? El Final Four El Final Four Está programado Para mediados de mayo Mediados de mayo Mediados de mayo Va a ser la fecha Donde está prevista Realizar la Final Four ¿Qué ha significado La experiencia para usted Como dirigente Como apasionado Del básquetbol Que lamentablemente Los gimnasios No sean los mismos Al no obtener Al público En las tribunas Y es raro Ver todo esto Sin público Es muy raro Pero También Teníamos que buscarle La parte buena A todo esto Y fue desarrollar Un canal De la Liga Nacional De básquetbol Que pudiera transmitir Los partidos Y pudiera Entregarles Por ejemplo Todos los partidos Que no está transmitiendo La televisión Que se pudieran ver A través del canal De la Liga Nacional De básquetbol Aunque sea Yo no puedo ir Pero bueno Pero puedo ver el partido Aunque sea Por algún dispositivo Que tenga Y creo que eso Y creo que eso También ayudó A modernizarnos También a nosotros A poder estar En las transmisiones En streaming Y eso creo que Creo que fue bueno Creo que fue bueno Pero igualmente Nada se compara Al estar En la cancha Nada se compara Pero Peor es nada Exactamente 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 Peor es que no haya Básquetbol Pero como dice usted Después de esto Estamos a prueba De todo Sí Después de esto Yo creo que no Gustavo ¿Cómo ha sido la relación Con la Federación De básquetbol de Chile? Han tenido que trabajar En conjunto Yo tengo una muy buena Relación Sí Yo tengo una muy buena Relación Con Don Irán Arcos Con el presidente Y Por supuesto Es un hombre De muchísima experiencia Un hombre que Conoce muchísimo Todo esto De hecho Es uno de los fundadores De la Liga Nacional De básquetbol O sea que Y la verdad que yo Muchas veces Me apoyo en él Consultamos Hablamos Te cambiamos ideas Y realmente Ha sido Ha sido muy buena La experiencia Y la comunicación Que yo tengo Con Don Irán Y con la Federación Por defecto Claro que sí Dentro de todo Esta pandemia Que sin duda No es complicado Todo no es tan malo Ahora veámoslo Por el otro lado positivo De que también De una forma u otra Volvió al rectángulo Juego El básquetbol Mi pregunta va ahora Justamente Es por ese lado positivo La proyección De los jugadores jóvenes Al hoy día No contar con tantos refuerzos Los equipos Los extranjeros Sin duda Que hay una Una oportunidad más Hay una nueva oportunidad Para los jóvenes Que puedan tener más proyección Y eso también Arrastra un sinnúmero de cosas Porque pueden haber Nuevas caras Puede alimentarse Una selección adulta Pueden aparecer nuevos talentos Sí Eso Ya yo Siempre Siempre le digo A los más jóvenes Yo creo que Si yo fuera jugador En este momento Creo que es mi momento Porque puedo tener posibilidad De tener más minutos Puedo tener posibilidad De demostrarme Puedo tener la posibilidad De como les digo yo a ellos De demostrar De que estoy hecho Y de que puedo jugar En la Liga Nacional De Básquetbol Chilena Y que podemos Podemos ver partidos Con un solo extranjero Muy competitivos Podemos ver partidos Entretenidos Y podemos ver Buen básquetbol Hemos visto partidos Que realmente Son de muy buen nivel De muy buen nivel Y sabemos que Con tres extranjeros La posibilidad Que tienen los nacionales De jugar Es relativamente muy poca Claro Entonces Este para mí Es el momento De los jugadores nacionales De que puedan demostrar Y que puedan ganarse Su lugar Don Gustavo ¿Hacia dónde apunta Su trabajo O el trabajo De esta directiva En la Liga Para este 2021? Mire Lo que nosotros Queremos hacer Primero es Tratar de mantener Esto en pie Y que termine Que termine La Liga Nacional Dentro De los parámetros Que nosotros Tenemos Estimados Para que así sea Después Tratar de ir Modernizando La Liga Lo más Que podamos Y realmente Lo que queremos Es ayudar A que los clubes Se ordenen Que tengamos Un buen producto Para que los clubes Puedan estar bien Financieramente La Liga La Liga La Liga puede ser Un producto Que sea Comercializable Y eso Por supuesto Va a traer Digamos Réditos A los clubes Porque la Liga En definitiva Es de todos los clubes Que la componemos Esa es un poco La idea Que nosotros Tenemos Queremos Digitalizar La Liga Lo más Que se pueda Y sobre todo Queremos formar Un gran equipo Y que podamos Hacer un producto De la Liga Nacional De Básquetbol Que realmente Sea un producto Requerido Un producto Aspirado Y un producto Que un sponsor Quiera estar con nosotros Justamente Esa es La principal Idea que tenemos Y sería maravilloso Que la Liga Pudiera ampliarse A otras zonas Del país Claro que sí Donde en este momento No llegamos Por supuesto La pandemia Trajo consecuencias Económicas Me imagino Que para usted En esa parte También ha sido Bastante complicada Hay algo que reinventarse De definitiva Buscarle Todas las soluciones Posibles Ha sido Me imagino Que un trabajo Muy duro Mire Aparte de ser Presidente de la Liga Soy presidente De la rama De básquetbol De la Universidad Católica Y le puedo hablar Por mi club Que nosotros tuvimos Que reinventarnos También Porque los presupuestos Fueron muy acotados Los presupuestos Son Muy chicos Más que chicos Son Chiquísimos Les diría Y hubo que arreglarse Y repartir Con lo que uno Tenía Digamos Si bien Uno dice Bueno Esta Liga Es pobre No Yo no diría Que es pobre La Liga Yo diría Que es austera Y tuvimos Y tuvimos que arreglarnos Con un presupuesto Ostero Y administrar Y administrar esto Para que Pudiéramos jugar La competencia Pudiéramos jugar Bien La competencia Asumir Todos nuestros Compromisos Y poder cumplir Todos nuestros Compromisos Y lo mismo Le ha pasado A cada uno De los clubes O sea Por ejemplo Como le decía Hace un rato El tema De los PCR Es un costo Que no está Nadie Lo tenía presupuestado Y es un costo Muy significativo Claro que sí Justamente Lo llevaba Para ese Para ese tema Cómo tendríamos que También manejarse Los clubes Para ir asumiendo Todos estos gastos Son gastos Prácticas Bueno Son gastos básicos Inevitables Semana a semana Y hay que arreglárselas No hay que ingeniárselas Para tener las lucas Ahí Y que no falle Exacto Exacto Sí Porque aparte Sin PCR No podemos jugar O sea Que es algo Que es básico Básico Totalmente Pero bueno Estamos sacándolo Adelante Entre todos Y está saliendo Que es importante Claro que sí Está funcionando Está corriendo la pelotita Sí Y eso era lo que queríamos Oiga Si tuviera que hablarme Raya para la suma Lo que ha significado La Liga Nacional de Básquetbol En nuestro deporte En todos los años Que ha trabajado ¿Qué me diría? Mire La Liga Nacional de Básquetbol Yo creo que ha tenido Un crecimiento Y una maduración Que es 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 Admirable Y yo creo que Nosotros Antes del estallido social Y antes de la pandemia La Liga Nacional de Básquetbol Tenía un nivel Que realmente Era admirable O sea Un nivel de espectáculo Un nivel de organización Fue muy bueno Muy bueno Lo que se construyó Hasta ahí Ahora Dentro de todo esto Lo que nosotros debemos Es Mantener Mantener Y volver Al nivel que teníamos Antes de octubre Y en lo posible Hacerlo crecer más Esa es Esa es la idea Y ese es el objetivo Pero Pero realmente Yo creo que la Liga Ha crecido Y ha madurado A lo largo de estos Últimos tres años Y creo que tenemos Mucho techo para crecer Mucho techo para crecer Claro que sí Antes de irnos Y agradecerle Todo el tiempo Que ha estado con nosotros Gustavo Dijo que le gustaría Llegar con la Liga Nacional Como es Nacional de Chile A todo Chile En eso En eso Tendríamos que incluirlo Nosotros Que sería también Un sueño Usted sabe que después De la pausa comercial Vamos a tener de invitado A cuatro actores Magallán Y con embajadores De la Liga Entre esos uno De la Católica Vicente Damianovic Y otro Ex Católica Soto Claudio Soto Calulo Sí Calulo Soto Calulo Naranjo Carlos Lauler Ni hablar Ve que tenemos jugadores Que sería Magallanes De Punta Arenas Si juntáramos A todos eso A todos los que estuvieron Y de atrás Ni hablar ¿Por qué nos costaría ¿Por qué nos cuesta Tanto Magallanes? Yo siempre Mire Lo mismo que se lo voy a decir Igual que en el fútbol No tenemos fútbol profesional Y para qué vamos a dar Con cosas Magallanes No es una región pobre Que no pueda tener Plata para el deporte Solamente hay que destinarla O buscar la manera Porque talento hay de sobra Sobre todo en el fútbol Y en el básquetbol Y yo quiero que usted Y yo quiero que usted me responda Pero yo siempre digo Hay ciudades Con todo el respeto Que se merecen Que son menos que Magallanes O regiones Sin embargo No tenemos ni básquetbol Ni fútbol profesional Mire Es una cosa muy difícil Para poder responder Por qué no hay Básquetbol Ni fútbol profesional En Magallanes Yo creo que Hay que proponérselo Se lo tienen que proponer Tienen que ponerse un objetivo Como llegar a la segunda división A poder jugar Primera división Y los recursos Yo creo que De sobra Pueden aparecer en Magallanes Y ya le digo Los jugadores Los exportan Si ya tiene Los dos Calulo Tiene a Damiano Y empezamos Tiene al Auler Ya ahí Tiene para formar Casi un equipo Le falta el extranjero Nomás Y ya están listos Entonces Yo creo que Me parece que Solo falta Quererlo con muchas ganas Proponérselo Y ponerse a trabajar en eso Nada más Yo creo que eso es lo que falta Claro que sí Gustavo Quiero agradecerle El hecho que haya estado Hoy día con nosotros Conversando esta noche De básquetbol Qué mejor que con el presidente De la Liga Nacional Agradecerle su tiempo Y también les dejo Las pantallas Para que le deje un saludo A toda la gente de Magallanes A la gente del deporte De Magallanes En estos momentos difíciles Que estamos pasando Todavía a un año Del inicio de la pandemia Bueno yo Primero un saludo grande A toda su audiencia Un saludo grande A toda la gente de Magallanes De esto salimos todos juntos No cabe ninguna duda Estoy seguro Que vamos a salir Porque vamos a salir Y de aquí para adelante Como yo muchas veces digo Van a venir cosas buenas Ya está Yo creo que ya nos han castigado bastante Y la hemos pasado bastante mal Este año Como para que lo que venga Sea mejor Y sea para todos Para el deporte Para la familia Para las empresas Para toda la gente Creo que nos merecemos Tener una gran alegría Y esperemos que Una gran alegría Que dé Magallanes Sea poder Armar un equipo De básquetbol bueno Y que podamos tenerlo De aquí a dos años En la primera división De la Liga Nacional Para nosotros Va a ser un placer Y un gusto Sin duda Realmente le agradezco La invitación Y bueno Les mando un abrazo Muy grande Y muy cariñoso a todos Les agradezco muchísimo Nuevamente El haberme invitado Y compartir conmigo Estos momentos Nosotros somos la agradección Gustavo Mucho éxito En todo lo que viene A cuidarse mucho Que es lo principal La salud Y que tengamos un lindo torneo Durante este 2021 Abrazo Y nos mantenemos en contacto Para que sigamos conversando Durante este presente año Nos hace muy bien Que estén muy bien Muchas gracias Hasta luego Ahí está justamente Gustavo Alegrini Perdón Presidente de la Liga Nacional De Básquetbol de Chile Tan importante Como nuestros invitados Son nuestros auspiciadores Es por eso también Que le damos un tremendo abrazo Y por supuesto Los saludos A Calderón Maquinaria Que es nuestro auspiciador Desde el día uno Todo el centro de arriendo De maquinaria Equipos Venta Servicio técnico Lo ubicas ahí En José Nogueira 1380 Y en el teléfono 2240 199 Yabac Lo mejor En arriendos De maquinaria También por supuesto Yabac Y compañía limitada Con lo mejor En aceite Y lubricantes Para su vehículo Una variedad De marcas Y calidad Además de una buena atención Y asesoría al cliente Y distribuidor oficial De la marca Shell Y además Nos atiende De manera espectacular Y en productos de calidad Con cada uno De los que definitivamente Nos ofrecen Y que ven también Justamente en pantalla Lo ubicas en Avenida España 0247 Al teléfono 612-21-3429 Y las consultas También lo puedes hacer Al email Ventas Arroba Yabac Punto CL Quien también es parte Importante con nosotros Son Montiel Y Montiel Construcciones Lo mejor En arriendo De máquinas Y grúas Elevadores Telescópico Modelo Hadmi Y Hauluts De 16 18 Y 22 Metros De alcance Los ubicas ahí Justamente En el celular Más 56 9 97 31 38 11 Y a través Del email Montiel Muñoz Iván Arroba Yemay Punto Com Antes que nos vayamos Señor director Quiero enviarle un saludo También por supuesto A Trotadoras Store Fitness Que lo ubican Acá justamente En Avenida Independencia 395 Todo lo que usted quiera Más en tiempo de pandemia Necesitamos ejercitar Las trotadoras Que usted necesite Ahí las encuentra En Store Fitness Independencia 395 Esquina Avenida España Y también por supuesto Cantera Calafate Con toda la venta de arios Y los movimientos De tierras Que usted necesite Ahí también lo van a ver En nuestra Wincha En nuestro GC Que va pasando Durante el transcurso del programa Vamos a una pequeña pausa comercial Y ya entramos también Con 8 grandes invitados Seguimos en el básquet Toda esta noche Pinguino Multimedia Con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras De comercial Ainol Colegio particular Novelos Realtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábica de la ciudad Fábrica de ventanas Supermercado El más económico De la ciudad Novelos Novelos El menos El más económico De la ciudad Lo más económico Supermercado Profil, el más económico de la ciudad Ya estamos de regreso para seguir haciendo pasión deportiva Ya que estamos hablando de básquetbol, ahora vienen los nuestros, los magallánicos Nuestros embajadores que están a nivel nacional justamente jugando en la liga Y de qué manera que lo están haciendo Ya lo van a ver en pantalla, los vamos a ir presentando justamente cuando vayan apareciendo Ahí lo tenemos a Claudio Naranjo Claudio, este es el mayor, el capitán del equipo Claudito, muy buenas noches, ¿cómo está don Claudio Naranjo? ¿Cómo está Valdivia? Hola, buenas noches, un saludo a todos por allá Un gusto estar nuevamente en tu programa Me parece muy bien Vicente Damianovic, jugador de Universidad Católica, ¿cómo estás Vicente? Hace poquito teníamos en el bloque anterior a tu jefe, estaba ahí hablando Buena, buena, sí, ahí lo estuve viendo Me parece bien Todo viene igual Acá todo bien Qué bueno, ¿cómo han estado muchachos? Y tú, muchas gracias por la invitación No, a ti te la diríamos Ahí vamos a ir conversando justamente Mientras vemos también que se puede ir integrando Carlitos Lauler Se debe estar maquillando yo creo, por lo menos Vicente, que está ahí más complicado la cuarentena en Santiago, ¿cómo has estado viendo? ¿Cómo lo han estado llevando? Bueno, la verdad, como te comenté, yo salí positivo hace dos semanas Entonces igual estaba haciendo la cuarentena obligatoria Así que personalmente no me he dado cuenta el cambio Y recién hoy día estoy como libre, entre comillas Pero se ve menos movimiento Y bueno, ahora estábamos esperando los permisos para volver a entrenar Así que espero que estén pronto para volver ¿Dentro de todo te sirvió que se haya suspendido la fecha el fin de semana? Sí, no me perdí el partido, pensé lo mismo Ahora le vamos a dar la bienvenida a Carlitos Lauler Carlitos, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches Sorry la demora ¿Te estabas maquillando? No, ahora tuve un problema acá con la iluminación Qué bueno Carlitos, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está Conce? Bien, bien, ahora Mañana volvemos a entrenar Hoy no pudimos por el tema de los protocolos Que hay que hacerse un PCR antes de empezar la semana Así que mañana partimos con el entrenamiento ¿Supieron que tuvimos hace unos días una pequeña brisa de viento, no? Sí, sí Qué bueno Sí No, ahí el viejo no Lo extrañan, lo extrañan Se le voló un par de latas, así que ahí me estuvo contando No se voló ninguno Claudio Lo que ha sido un poco esta vuelta del básquetbol Desde enero a la fecha Pandemia complicada Todo extraño Gimnasio sin público Pero ahí están de vuelta haciendo la pelea Tratando, como lo decíamos antes cuando hablábamos con don Gustavo Que dentro de todo lo malo, al menos se está jugando Es verdad que no es lo mismo Que falta la motivación del público Pero están haciendo, al menos ustedes los jugadores Lo que les gusta Estar de una u otra manera en el rectángulo de juego Sí, como tú dices, eso es lo bueno Que se retomó la actividad Creo que los meses que nos estuvimos jugando Fueron, si bien la pandemia en este momento El fútbol es complicado Yo creo que los meses que estuvimos sin jugar Lo agravaron aún más Y ya estar de vuelta jugando Creo que O sea, es un poco más distinto el día a día La rutina El deporte Principalmente, bueno, lo que hacemos El básquetbol es parte de nuestras vidas Y si uno lo deja hacer La verdad que se extraña mucho Así que Ya estar de vuelta para nosotros O para mí Personalmente es algo súper, súper positivo Ahora que la liga Haya decidido parar A uno le entra igual un poco el miedo De que va a volver todo a parar de nuevo Como fue la primera vez Y la verdad que no me gustaría que pase eso Creo que hay que tomar las medidas pertinentes Pero Esperemos que la liga pueda seguir Y se pueda terminar Porque para nosotros también es súper importante Seguir en competencia Claro que sí Carlitos Lo que dice Claudio tiene mucha razón O sea Mucho tiempo parado El entrenar El tratar de agarrar un ritmo de juego Un ritmo de campeonato Y estas lagunas No hacen bien Porque obviamente Quizás no afecta tanto Pero Una semanita Al cómo se venía trabajando Y lo que ha costado recuperar O llegar a un nivel Tiende también en algún momento A pasarle la cuenta Quizás a varios Sí, claro Estuvimos atrás El proceso de volver a la actividad Sabemos todos los meses que estuvimos fuera Y recién ahora Estamos volviendo un poquito a la normalidad Se podría decir A nivel del que todos acostumbrados Aún falta Pero creo que esta paro No va a ser mal Esperamos que pueda Se pueda volver a la actividad pronto Y volver a tomar el ritmo Con el que veníamos Claro que sí Vicente ¿Qué complicado ha sido Poder trabajar Volver a entrenar el 2020 Entre comillas En pandemia Sin competencia ¿Cómo lo han hecho ustedes también? Porque Al final del cabo No sé A fin de diciembre Los primeros días de enero Se retomó los entrenamientos Pero Para ustedes que son de la alta competencia Tienen que tratar de mantenerse O se tuvieron que tratar De ingeniársela De mover de alguna forma Para trabajar en 2020 Y llegar Al menos Físicamente bastante bien Quizás con la falta de básquetbol Pero Pero los físicos Los que podían trabajar desde su casa O del espacio que tenían Poderlo aprovechar de buena manera Bueno Al principio Al principio Igual No hubo Tal vez mucho trabajo físico Porque nunca pensamos Que Se iba a cancelar realmente la Liga Pero cuando ya fue definitivo Varios nos fuimos de vuelta a nuestras casas Yo me fico a Punta Arena Y al final Teníamos que adaptarnos Primero a lo que teníamos en la casa Algunos tal vez estaban con más libertades Y podían asistir a gimnasios Pero siempre había comunicación Con nuestro preparador físico Que nos preguntaba Qué teníamos a la mano Si podíamos ir a algún lado Si podía salir a correr Y al final Y al final Y al final teníamos todo Rutinas personalizadas Y bueno Como equipo Acá en Santiago En noviembre Creo que igual Estaba como Calma la cosa Creo que estaban como en fase 3 Y ellos habían vuelto a entrenar Con protocolos De a poco Dos o tres personas Pero Bueno Ellos tenían su entrenamiento Y yo Que seguía en Punta Arena Yo seguía con mi plan Me lo iban actualizando Pero igual Era distinto Porque Yo estaba trabajando Más que nada El aspecto físico Y de resistencia Pero Básquetbol en sí No hice nada Lanzaba en un aro Que igual era un Gimnasio bajito Y al final Eso es lo que uno extraña Más que nada Jugar Estar con los compañeros Y ahora Volver Este 2021 Como decía Carlitos Como una especie De normalidad De ir todos los días Entrenar Ver a tu amigo Jugar los fiendes Se siente bien Y ojalá que podamos Volver pronto Y no Se vuelva a cancelar Claro que sí Vicente Te aprovecho A preguntar A ti mismo Católica Este último tiempo Ha tenido varios Contagiados Y hablamos Lo quiero llevar A lo difícil Que a veces Poderlo controlar Este COVID Imagínate O sea Si de afuera Decimos Mira pasa La Universidad Católica Que de repente Podemos esperar Para el resto Porque Se entiende Que también es un club Que lo tiene todo De muy buen nivel Entonces A veces es inevitable Por más Que se puedan tomar Todos los resguardos Es inevitable Que de una u otra manera Se puedan contagiar Los jugadores Igual Bueno Como dices tú Es inevitable Esto puede prevenir Que tal vez Un jugador Vio a un familiar Que por alguna razón Estaba contagiado Y de ahí Jugamos el fin Como yo creo Algo así Fue lo que nos pasó Pero igual Rescato Como las medidas Que se tomaron Onda Como Ya nosotros El PCR El lunes y jueves Nosotros el lunes Salimos todos negativos Y estuvimos entrenando Me acuerdo que el miércoles El primer compañero Se sintió mal Y dijo Cabro no voy a ir mañana Porque me siento mal Tengo síntomas Muy buena decisión Nos tomamos el PCR El jueves Y al otro día Íbamos a entrenar temprano Y nos organizamos Y dieron los resultados Y otro compañero Más salió positivo Y fue como No nos entrenemos Porque fuimos Contactos estrechos Obviamente Esta comunicación Con la liga No la hacíamos nosotros Para tomar las decisiones Y quedó en que Se suspendían los partidos A pesar de que Por ejemplo Yo salí negativo Pero después de 6, 7 días Presenté síntomas De que perdí El gusto Y el olfato Y eso Bueno Estuve con COVID positivo Y tal vez Si se hubiera jugado Se podría haber esparcido Mucho más Y personalmente Yo creo que Podrían coincidir Como fue el caso Que fue como medio polémico De Valdivia Siento que igual La liga aprendió De ese error Y como tal vez De las críticas Que la mejor decisión De repente Es suspender los partidos Porque si no Puede ser mucho peor Claro que sí Claudio Estando en Valdivia Igual como ha sido El hecho de poder viajar Más allá del entrenamiento El día del partido Subirse al bus Jugar Volver Retornar al real Del bus El menos Contacto posible Pero igual Se es complicado Y va desgastando Igual Toda la semana El PCR ¿O no? Sí Tiene sus Bus Tiene sus Complicaciones Pero La verdad Que Uno igual Extrañaba eso Un poco eso Juntarse Con más gente En este caso Son compañeros De trabajo Amigos Compartir en el bus Camino Camino Al partido Hablar de básquet Son cosas Que la verdad Que se extrañaban Mucho Pero Pero lógicamente Tratando Siempre tratando De Evitar Evitar La propagación Del Del virus Digamos Con el tema Los PCR Bueno Son dos PCR A la semana Como han dicho Los chicos Y Y uno ya Como que se Está un poco Más acostumbrado Pero Igual Es complicado Pero Uno lo toma Como parte Del Del Entrenamiento Así que Hay que Aperrar Claro Sí En el Entrenamiento Carrito La competencia La Udeconce Este mismo Trabajo Que se ha llevado Hasta últimos meses Dos participaciones En la selección Chilena ¿Cómo lo has tomado Este inicio El 2021? Bien Lo he tomado Bien El hecho De ya Volver a la actividad Fue muy positivo Y El poder hacerlo A ese nivel Es bastante bonito A pesar de No haber estado Con mucho ritmo Quizás No en las mejores Condiciones Creo que Lo hicimos A lo mejor De nuestras capacidades Y esperamos Que la Que la Champions League Por lo menos Podemos jugarla pronto Están hablando De volver en mayo Así que Todavía Hasta todo Veremos Oye Y tenemos La fase final De la De la Copa Chile Acá tenemos dos Los de Conce Y las Ánimas Vicente ¿Cómo te ves ¿Cómo te ves Para esa final Para esa fase Final de Copa Chile? Bien Creo que Hemos ido mejorando Como equipo El hecho De poder entrenar Cada vez más tiempo Compartir el grupo Acoplar a Evandro Y a Lalo Además de Moss Creo que Con más entrenamiento Va a ser más positivo Así que Esperamos De que Puedan volver Todos los que están Un poquito tocados Físicamente Y empezar a entrenar Todos juntos Para tener ese ritmo De competencia Claudio Naranjo ¿Nos llevamos el título De la Copa Chile Para Valdivia o no? Va a estar complicado La Oveconce Tiene buen equipo Pero hay que jugarlo Hay que jugarlo Nosotros Acabamos de ser El Iguano El equipo Hizo cambio De extranjero Llegó Christian Amicucci Creo que se llama Llegó Y fue su primer Entrenamiento Y espero Que nos pueda Dar lo que Lo que el equipo Lo que el equipo Espera Y si es así Podríamos Yo creo que Estamos un poco en pie Para poder competir Ese torneo Claro que sí Vicente Conversábamos en el primer bloque Con Gustavo Dentro de Dentro de lo De lo menos malo Que nos ha llevado La pandemia Y el que vuelva al básquetbol La posibilidad Que tienen hoy día Ustedes Los jóvenes De tener más minutos Con esta falta De extranjeros El aprovechar El momento ahora De también De poder mostrarse Porque todos sabemos Lo que cuesta Para los jóvenes Poder Ganar minutos Y ganarse un puesto En el equipo Yo creo que ahora Es el momento Para ustedes Definitivamente De poder asegurar Una camiseta Es verdad Eso Siento que Lo bueno Que podemos sacarle A esta liga Muy distinta Al resto Es el tema De los extranjeros Ya que eso Le está dando Muchos más minutos No solo a los jóvenes A los nacionales En general Porque ya tener Tres extranjeros Te limita el cubo A dos en cancha Nacionales Porque casi nunca Sacan a un extranjero De repente Quedan con dos Y en nuestro caso Específico Siento que son Un equipo muy joven Y esta es una tremenda Oportunidad Para demostrar Lo que podemos hacer Así que Como dices Tuve algo positivo De esta liga Y muy motivados La verdad Muy motivados Eso es lo mejor Somos un gran círculo Todos amigos Esperando buenas cosas Miraba cada rato La hora Porque no quiero Que me pille la hora Sin hacerle esta pregunta Que es inevitable Soñemos un poquito Vamos a hablar Con el capitán De la Udeconce ¿Por qué no podemos Tener un equipo De la liga En Magallanes? Una pregunta Que debe haberse Hace unos 30 años atrás Donde estaba Pachillane Todo eso De ahí para arriba Vamos No, yo creo que No hay un equipo Con falta de apoyo Porque De querer Tenerlo Lo podríamos haber tenido Hace muchos años Por todos los jugadores Que han salido de allá Desde los años 70, 80, 90 Hasta el día de hoy Siempre hay jugadores Que están jugando A nivel nacional Que pueden salir Desde allá Y pararse En cualquier cancha Así que Creo que Falta de apoyo Tenemos El día de hoy Cuatro Madallánicos Del liga nacional Así es Que con un par De extranjeros Y la misma gente Que está allá Que también Tiene las herramientas Para jugar Podría pararse En cualquier gimnasio Así que Creo que Es falta de apoyo A ustedes No le tengo que decir Nada de lo que significa Ser magallánico Y de dónde están parados Y lo que tenemos El entorno Un jugador experimentado Como Como Claudio Naranjo ¿Qué opina de esto Claudio? Yo opino Yo opino que Siempre ha sido Como el sueño Frustrado El sueño de todos De todo jugador Magallánico Uno siempre tuvo la ilusión Yo creo que En un momento Estuvimos En un momento Estuvimos Cerca De lograrlo Creo que jugamos Bueno Inacapen en su momento Jugó La liga B Y después Fue avanzando En la liga Y finalmente Fue un torneo Internacional Pero no Terminó consolidándose Como un equipo Más En En el torneo Digamos Pero estuvimos Estuvimos muy cerca De poderlo lograr Yo creo que En Punta Arenas Están los recursos Lo sabemos todos Yo creo que Falta un poco más La visión Tener un pensamiento Más loco Por decirlo así Alguien que tenga Un proyecto Innovador Y que pueda llevar La idea Claro Hacer la gestión Yo creo que El gobierno Hay empresas privadas Que pueden aportar Y en temas De costos Uno lo ve O sea Viajar De Castro A Quilpue Que son las distancias Más largas O de Ancuta A Quilpue Ahora mismo Yo creo que Serían prácticamente Los mismos costos Que si algún Otro equipo Viajara a Punta Arenas Por el tema De los pasajes Están mucho más Más económicos En estos momentos Así que Yo creo que Solamente falta Proponérselo Falta gente Que lidere Falta gente Que lidere Un proyecto Y poder hacerlo Cuando decimos Hoy día mismo No sé Promocionamos Bueno Se excusó hoy día Claudio Soto Que estaba con Con problemas Decimos Vamos a entrevistar A los cuatro Embajadores magallánicos Que están en la Liga Nacional Hoy día Ah Quiero enviar un saludo También al Nico Sar Que volvió A Valparaíso Y Ah Mi amigo Sandro Bando Su hijo Julio Bando También Que está ahí Preseleccionado Fue Preseleccionado La Sub-18 Estaba ahí En el set De Puerto Mont De ahí De todos lados Vamos sacando algo Y ahora Mientras los veía Usted en pantalla Decía yo Porque le iba a preguntar A Vicente Que es lo que significaba En su vida El histórico Alberto Damianovic El querido Flaco Damianovic Y ahí están Los Naranjos Y ahí está Mi amigo Kiko Lauler Vamos a tener Que meterlo a todos Para armar el equipo Pero va a tener Que salir Vicente Alberto ¿Qué experiencia? Porque definitivamente Hablamos los mismos sueños Que a lo mejor Todos tuvimos en el deporte En Magallanes Y que no lo pudimos Consagrar a nivel nacional Nada Mi papá Bueno Como modelo A seguir Obvio Me acuerdo que Siempre mis números Se los copia a él Cuando le iba a ver jugar Y tenía su número Ya ese va a ser mi número Y quedaron marcado Recuerdo cuando Lo iba a ver jugar Ya en En Senior C Estaba Carlitos De repente Ir a todos los minutos A lanzar Ver a tu papá Que acababa la risa Con sus amigos Daban ganas De jugar básquet Es decir Yo quiero estar así Con mis amigos Y nada Un apoyo Tremendo Ahora que me vine a casa Santiago a estudiar Que me haya apañado Con lo de jugar Nada Nada que decir La verdad Tira algunos consejos ¿No? Cuando te puede ver Ah Cuando me ve Sí Sí Me hace comentario Igual Mi papá fue Para paritar Del público Igual yo creo que Ahora se ha controlado Más Pero me acuerdo Tengo una anécdota Que jamás me voy a olvidar Cuéntala 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 Como Partido juvenil En Socol Y yo me acuerdo Que tú sacaste Adentro de la cancha Y el árbitro No cobró nada Y mi viejo Se emputeció Y se metió a la cancha A dejarla cagar Jamás me voy a olvidar Carlito Naranjo Ustedes vieron jugar Al flaco Damianuis ¿No es cierto? Sí Obvio En serio Sí Sí Espectacular Un ser maravilloso Muchachos Entre piernas Que levantaba El tiro libre Claro No Si tenía Era un espectáculo Y eso se agradece Era bueno Javier Oye Niña El lado Le entró a la cancha Con la pelota Porque no se le quería pasar A nadie ¿Verdad? Eso es lo que Esos eran los tiempos Que no le pasaban No se le pasaban a nadie Muchachos Siempre nos pilla la hora Vamos a pasar muy rápido Pero la idea Siempre digo Tenerlos un rato acá Con nosotros Poderlos regalonear Poder saber de ustedes Estamos siempre pendientes De lo que están haciendo ustedes Y nos llena de orgullo Es lo mismo de siempre Y no lo vamos a alcanzar En la liga En las líderes Que están ustedes Definitivamente se agradece Que sigan manteniendo El nombre de Magallanes Ahí en el certamen nacional Como siendo Tremendas figuras Y quiero aprovechar Y vamos a partir Por el más joven Por Vicente Dejándote las cámaras Para despedirte Y agradecerte Que hayamos estado hoy día Compartiendo estos minutos Son pocos Pero valiosos Y créanme Que hay mucha gente Que lo están viendo hoy día Ustedes Nada Primero muchas gracias Por la invitación Va a ganar estar con los cabros Que siempre igual Lo he tenido a todos en alto Y ahora poder Falar contra ellos Es un orgullo Y nada Saludos a todos A Punta Arena A mis amigos Si alguno está viendo A mis papás Que creo que sí están viendo Y nada Gracias por la invitación Va a ganar estar Conversando con todos ustedes Vamos a tener que hacer Un programa para más Con los papás Con la familia Ahí sí que va a salir Historia Unas dos horas Por lo menos Claudio Claudio te dejo Y también las pantallas Para despedirte Y agradecerte Que hayan estado Compartiendo estos minutos Con nosotros Sé que son sus minutos De descanso Pero para nosotros También es bueno tenerlos Sí, bueno Muchas gracias por la invitación Gracias por Por seguirnos Como jugadores magallanes Seguir nuestra carrera En la campaña Sobre todo Vemos siempre los diarios Estamos saliendo En altos lados allá Así que muchas gracias Por seguirnos Bueno Y quería mandarle un saludo A mi hermano Que me está viendo A mi hermana A mis papás Que están en Quilpue Los extraño mucho A ellos Sobre todo Y también un saludo A la gente en Punta Arena Sin duda Y obviamente Saludar al gran Alejandro Latte Mi suegro Que también quería pasar Un ratito Se está postulando A concejal Para que puedan apoyarlo Y también apoyar Al deporte de Magallanes Si se mueve Con un equipo profesional Lo ayudamos Puede ser De más que lo hace Carlitos Lauler Igual Siempre es bueno verte Y saber cómo están Eso es lo principal Que queremos Sí, bueno Gracias por la invitación Como dijo Vicente Un agrado Hablar de básquet Con ustedes Sabemos que tú siempre Estás atento A lo que estamos haciendo A lo que estamos haciendo en Liga Nacional En cualquier lado Así que La verdad que agradecido Y esperamos que no sea la última vez Queda bastante Liga Y esperamos Poder todos tener una buena campaña Así podemos representar bien a Magallanes Así es Justamente lo hiciste Ojalá que tengan Una linda temporada Salud para todos Para sus familias Mucho éxito Y de verdad que Nos enorgullece Poder contactarnos con ustedes Hablar Porque son eso Son orgullos de Magallanes Y como le hicieron la historia De los 70, 80 Sus papás Y sus familias Hoy día ustedes Son los que están empujando Este carro De que tengamos A grandes deportistas A nivel nacional Y sobre todo Que sean Magallanicos Muchachos Cuidarse mucho Hablando de papás Aprovecho Salud a mi papá Y a mi mamá Que si no le mandaba Me va a cobrar sentimientos Así que Un beso Un abrazo Los estoy mucho Los quiero mucho Así que Ahí estamos Si no No hay depósito No hay transferencia Si No No Carlito Un abrazo Vicente Claudio Cuídense mucho Y que vengan Muchos títulos Muchos sueños A seguir trabajando Y que los queremos Cada vez más arriba Abrazos Y los queremos Desde Magallanes Chao Chao Ahí está Tres tremendas figuras Un abrazo también Para Claudio Soto Que no podía Justamente compartir con nosotros Pero eso es lo que queremos Hay mucho que hablar Hay mucho que destacar También Nuestros deportistas regionales Que están a nivel nacional Y en todos los deportes Y seguiremos haciéndolos En esta sexta temporada Como es ya habitual El clásico Los lunes Pasión deportiva A cuidarse mucho Y nos vemos En siete días más Si Dios quiere Ninguno multimedia Con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras de comercial Ainol Colegio particular Novenos Realtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de ventanas Supermercado Profil El más económico de la ciudad Presentó Pasión deportiva Gustave Novi Whisper It 13